...el segundo tiempo y gol, y gol, ¿qué más? El Lalo, el Gato, el Lalo y el Gato. Los dos que terminan siendo la delantera de Tigre y Dunares, convirtiendo este cuarto gol de Tigre y Dunares, que termina poniendo tres goles de diferencia en este partido, y que lo ponen mucho más cerca de la medalla del honor y de la copa que se disputan esta tarde. Otro gol, otro gol y 5, 5 a 1 el partido, dos goles en un minuto, ustedes lo vieron, ustedes lo grabaron en sus mentes, en sus ojos, este partido que Tigre y Dunares está ganando, está ganando 5 a 1 y va a tratar Cali de superar este escollo difícil, un hueso duro de roer, la experiencia de Tigre y Dunares está haciendo mechas sobre la juventud de Cali. 5 a 1 el partido en este momento, bien las acciones de juego han sido correctas, reclamos normales. Dunares Barilla, la cambia de orientación allá, la toma, la toma el número 3, la remata sobre el frente de su portería y termina siendo Dante que está jugando de delantero, Dante un contención. Seguramente que Jorge Hermosillo ha decidido ponerlo al frente, cuando en este momento trata de recibir sobre la punta derecha el Dante, trata de rematarla, pero no llega, llega a rebotar la pelota por el defensor, por el lateral del equipo de Cali y en este momento Brito sale, sale rápidamente, trata de jugarle, no llegan, no llegan a la pelota, la pelota se va hasta el fondo, termina siendo David Arguelle, él se va a ejecutar el saque de portería, una peinada con la cabeza del Lalo, llega a las manos de Zavala, Zavala vuelve a salir, y en este momento, ¿qué fue? ¡Control del balón! Bien. Pedro Roja está pidiendo lo que le había indicado anteriormente a su equipo, que tenían que tener la posición del balón para poder llegar a lograr las situaciones que generen inquietar la defensa del equipo de Tidei Unares. En este momento, Misael toma la pelota, está ahí volviendo a la portería, 5 a 1 del partido, esta final que le quedan 20 minutos para poder definir esta situación, y ahí viene Ludo, viene Ludo este jugador del equipo de Cali, pega en el árbitro, la puntea Pérez hacia su portería, Misael en este momento viendo a ver cómo puede crear de su posición, para ver cómo abre la cancha, ahí la abre, abre la cancha, Varela la saca, Varela la saca, Pérez trata de ir con Britos, Britos la remata, y va afuera. De meta de David Arguelles, ahí el halo la toca de Pechito, y Britos va a probar, el jugador número 8, termina siendo Oscar Ruiz, que remata cerca del poste izquierdo del equipo de Tidei Unares, ahí trata de amagar el delantero, la toma el Lalo, el Lalo al Dante, seguramente que la devuelve, o no la devuelve, y trató de jugársela por sí solo, Dante se la comió, se la comió, se la comió, y termina siendo la pelota de Cali, que remata, y trata de llegar una pelota filtrada sobre la punta, sobre el carril derecho, y que bueno, no logró inquietar la valla de David Arguelles. 5 a 1 el partido, ahí la tratan de jugar, bien la movilidad del ataque de Cali, saque de banda, Misaer la toma, la abre sobre el otro costado, sobre Britos, ahí Britos, toma, toma la pelota el señor Cruz, va por el medio, bien Ricardo, Ricardo cabecea, se va la pelota al lateral, y gol, 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 gol del equipo de Cali, en este momento, el número 4 de Cali, hace efectivo, este gol, que termina siendo un 5 a 2, vuelve a atacar Cali, trata de ver el gol, gol, gol del equipo de Cali, terminan poniendo el marcador, 5 a 3, el partido se pone muy bueno, muy bueno aquí, en la unidad deportiva Valle del Sol, que se disputa esta final, que pone, en este momento, más cerca, más cerquita al equipo de Cali, para que tome, el campeonato, y termina siendo el chino, un remate que Zavala, bien, bien toma, bien toma Zavala, la pelota, ahí va Ricardo, número 13, ahí estábamos bien Dante, Dante, Dante trata de evitar la salida, hace, hace la retardación, del equipo de, Tia y Dunagre, y, ahí van a abrir la cancha, con Brito, Brito la abre, con Pérez, Pérez, trata de, lograr, dominar la pelota, la está perdiendo, la está perdiendo, la está perdiendo, la está perdiendo, no, termina de dominarla, Brito, bajo la costa, oso del Lalo, que no quería, que saliera la pelota, de la zona, de peligro, del equipo de Cali, bien, Brito, trata de rematar, probar de media distancia, ahí, Arguez, sale, con la pelota, la peina del Lalo, viene, Sergio, Sergio Aguilera, trata de pelear la pelota, ahí, sobre ese sector, a favor de los centrales, y, Sergio, Sergio, la trata de tocar, la toca, termina siendo lateral, del equipo de Cali, ataca Cali, ataca combinativo, tratan de pasar la pelota, y, se la perdió, se la perdió, Brito, no, no pudo, meterla de este lado, el, el lateral de Cali, termina siendo, a favor del equipo, de TJ United, Varela, se cae, pone, pone mal la pelota, en este momento, ah, donde remató, a donde remató, la tiró lejos, alto, fuerte y lejos, la pelota, no inquietó la banda, ah, pero porque fue tocada, por un, defensor del equipo, de TJ United, en este momento, tratan de, rematar al primer, poste del arquero, David Arguez, y, bueno, pelota, a favor del equipo, de TJ United, ahí termina siendo, Sergio, Sergio viene atacando, por el carril derecho, se la pasa el Dante, el Dante la vuelve a mover, al catipo, ya lo hace el gol, sale, también, y entra, Ache, termina siendo el partido, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 a 3, el partido, termina siendo, en este momento, T.J. Dinaire, el equipo, que está, dominando, en los sectores, de la cancha, a pesar, que el equipo de Cali, con su movilidad, su juventud, su experiencia, su buen juego, la mejor delantera, de este torneo, el equipo de Cali, vuelve, vuelve, vuelve a pelear el Dante, ahí la pelota, sobre el carril derecho, de la banda de Cali, el Dante va a rematar, no, la trató de jugar del globito, y se pasó, se pasó, se pasó, ese golpe de balón, que terminó mandando, el lateral, a favor de Cali, ahí Cali, cambia de orientación, nuevamente la pelota, ese jugador, trata de rematar, de media distancia, y, llega haciendo, un saque de banda, del equipo de, que hay un aire, entró el gato, entró el gato, a la cancha, el gato la pelea, sobre el sector medio, callejo en medio, de la cancha, se la juega el Chilo, el Chilo la va peleando, ahí con el número 14, siguen disputando, en todos los sectores, de la cancha, un partidazo, señoras y señores, amantes del fútbol, amateur, estamos aquí, transmitiendo, en la unidad deportiva, Valle del Sol, este partido de 6 a 3, que no refleja, la intensidad del marcador, pareciera, que los dos equipos, están empatados, pareciera un 0 a 0, están logrando todo, para, hacer un gol, cualquiera de los dos equipos, y en el aire, a pesar de la diferencia, de tres goles, la ataca, la cambia, la toma el Chilo, la toma el Chilo, y remata, mal, remató, desviado, ahí, tenemos el número 14, bien que están peleando acá, con el Gato, el Gato, se cubre la cabeza, el Gato, parece que venía el botín encima, pero no, Fuentes, Fuentes va a ser efectivo, el tiro, libre, y termina siendo, por el carril central, que trata de ir jugando, el equipo de Cali, la gana el Gato, la pelea el Gato, pies por todos lados, sin faltas, sin faltas, y termina siendo un tiro, que David Arguelle, trata de salir a la chique, cuando Misael, la pone, desviada, a la pelota, el gato la juega, con el Gato, el Gato, trata de jugar, hace bicicletita, juega con su, con su experiencia, y termina siendo, tiro de esquina, lo que él andaba buscando, el Gato, la experiencia, lo pone ahí, tirando este tiro de esquina, el amado del Gato, trata de pedir un, un saque corto, para su hermano, el Lalo, y trata de llegar, Diego, pero no llega, Varela, 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 la pone en profundidad, pero no llega, ahí la gana, Guerra, Guerra al medio, y bien Varela, bien Varela, anticipando, anticipando de esta pelota, juegan por el carril central, y el Gato remata, por arriba del travesaño, pero bien, 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 aquí sigue Brito, Brito viene el Gato, el Gato trata de interceptar, esa pelota, y termina siendo, que el jugador termina siendo, que está lejos de la pelota, la barrida, es válida, es válida la barrida, vaya, 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 ahí sigue, sigue terminando, la jugada, termina la jugada, Brito, rematando, errado, el H, el H la toma, trata de jugarla, David Arguez se la juega, por el callejón central, ahí Brito la pelea, seguramente que la está abriendo, sobre la línea media, de la cancha, Cruz, la está jugando, para que Brito, el goleador, de este torneo, haga de pronto, gol, 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 gol del equipo, de Cali, 6 a 4, el partido, poniendo el marcador, solamente, a dos goles de diferencia, en esta final, aquí, en la unidad deportiva, Valle del Sol, el H evita, la caída del equipo, cuando la pelota, le pega en su pierna derecha, ahí, tratan de jugar, de carril central, la apresura, el Chilo, tratan de hacer la retardación, Cisnero, trata de impedir, la línea de pase, desde el fondo, de la cancha, y, bien Sergio, que hace un despeje, del balón, tratando de, lograr la profundidad, del equipo, y aquí, que fue, fue, lateral, por el equipo, de Cali, la toma Cali, ahí, está Cruz, con la pelota, seguramente, que va a haber un remate, de media distancia, efectivamente, y, no llegó, a concretar, como tenía que concretar, con la precisión, necesaria, que necesita, faltando tan pocos minutos, para que termine, el partido, el partido, la final, el Lalo, que trata de jugar, perdón, el Gato, el Gato, trató de jugar, la pierde, la toma Guerra, la guerra, va por el sector, izquierdo de la cancha, se la juega, al número 4, del equipo de Cali, de nuevo, la toma Guerra, Guerra, seguramente, que la abre, la tratan de ganar, ahí, con el Lalo, el Lalo, la juega, sobre la punta izquierda, va a rematar, y trató de ponerla, al segundo palo, por arriba, al ángulo, pero, no fue tan efectivo, David Arguelle, saca la pelota, un remate, alto, fuera y lejos, y termina haciéndose, a los contenedores, contiguos, aquí, a la unidad deportiva, Valle del Sol, aquí, estamos con el, con el Lalo, que la juega con H, el H, se la juega a Sergio, a Diagao, perdón, a Varela, Varela, a H, circula en el balón, seguramente, que van a jugar, a, a la devolución, transitan el balón, transitan el balón, la pelota a cualquier lado, el equipo de Tijerio United, no sabemos a dónde fue, la están buscando, pero, la, al final, la termina teniendo el equipo de Cali, que se apodera la pelota, va por el carril central, y ahora, rebote, y saque de banda del equipo, de Cali, ahí, ahí seguimos, eh, cruz, 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 dice, yo le hago la cruz, y tira, y no, 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 no logra, no logra, no logra, penetrar al arco, la defensa de, Tijerio United, bien consolidada, atrás, y peleando ahí, la pelota, permanentemente, aquí, los, jugadores de Cali, sabiendo que tenemos, en este minuto, número 18, que falta muy poquito minuto, para que finalice este encuentro, entonces, no podemos, no podemos cerrar, dice el equipo de Cali, ahí lo remoto, uy, que, que buen tiro, media chilena, media chilena, el número 16, que pasa, cerca, del poste, izquierdo, de David Arguelle, que bien, 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 cubrió su zona, haciendo una volada, espectacular, ahí, vemos la pelota aquí, un taquito, de Pérez, Pérez la vuelve a pedir, para ver si se le entregan, así es, se le entregan en la pared, una en cambio, muy bien Arguelle, muy bien, muy bien, agarró esa pelota, que le estaban cambiando de punta, Tabritos, pero, no contaban, con mi astucia, dijo, David Arguelles, ahí seguimos, con Brito, Brito trata de jugar, bien habilidoso, los muchachos, la delantera de Cali, peligrosa, en todo momento, no es para que, United se confíe, de estos dos goles, que tiene a favor, Cali siempre es peligroso, la juventud del aire, le sobra a estos jugadores, le sobra a cambio, de la experiencia, de T.A. United, que lleva, ganando este partido, por dos goles de diferencia, 6 a 4, en este minuto, número 21, del partido, y seguramente, que termina siendo, cuatro minutos, agónicos, agónicos, porque Varela, trata de, saltar la línea media, la manda para afuera, y el número 14, hace efectivo, con Zavala, el saque lateral, le dice a Pérez, que se abra, ahí le, ahí, bueno, a ver, que pasó, no pasó nada, no pasó nada, dice el árbitro, de nuestro cotejo, Arnold Meléndez, termina siendo, con Cruz, la pelota, en este momento, sobre el callejín, medio, del terreno, trata de filtrarla, Pérez, pero, no contaban con Mastucio, dijo, Aye, Aye va por la punta izquierda, seguramente, que va a rematar, gol, gol, de Lalle, Jorge Hermosillo, autor, del séptimo gol, que pone una diferencia, de tres, ante Cali, siete a cuatro, partidazo, este partidazo, como pocos, David Arguelle, una de las figuras, de este, partido, que ha evitado, la caída, muy bien esa pelota, muy bien esa pelota, puesta por Brito, que alcanza a tocar, bueno, pareció que alcanzaba a tocar, Arguelle, el árbitro dice que no, refrescándonos, esta transmisión, tan calurosa, hoy en la tarde, un sol radiante, un remate, un saque de banda, como decíamos, una tarde, excepcional, una tarde, futbolera, un domingo, futbolero, y que mejor, que un domingo, futbolero, con la final, entre Cali, ETA United, 7 a 4 del partido, en este momento, recordemos, que el equipo de Cali, se ha mantenido, puntero, y gol, gol, sencillamente, gol, del equipo de Cali, 7 a 5 del partido, no hay lugar, a la equivocación, no hay lugar, a que, los centrales se distraigan, porque pasa esto señores, gol de Cali, y ETA United la juega con el gato, sobre la calle, esco el medio, Dante trata de, puntear la pelota, y, toca, Zavala la pelota, terminando siendo un tiro, de esquina, que va a ser efectivo, como todas las veces, él, Lalo, ahí estamos, nuestro camarógrafo, nos está diciendo, 24 minutos, falta un minuto, 7 a 5 del partido, y viene la copa, viene la copa, se mire, no se toca, para los dos equipos, pero, ya estamos, y terminó el partido, terminó el partido, campeón, campeón, el equipo, de, T.A. United, T.A. United, campeón, de este torneo, Canal 5, Ache, felicitación, Ache, que maravilla, David Arguelles, todas las felicitaciones, campeón, una de las figuras, una de las, de las pelotas, que te agarraba, de aire, mandaba, de tiro, muy bien, muy bien lo tuyo, realmente ha sido un trabajo excepcional, todo el avance del equipo de Cali, fue contenido por vos, realmente pelotas muy bien, que hayan atascado, y felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, hicimos todo el esfuerzo para, para tratar de lograr el objetivo, que era quedar campeón, gracias a Dios se nos dio, jugamos bien, y pudimos jugar mejor que ellos. La verdad que sí, 7 a 5, felicitaciones enormemente, Dante, uno, Dante, te conocimos como, como central, contención, ahí, ahora de cuando al de adelante, ¿Quién te asomó? Así es, así empezamos a jugar, y después de cambiar una defensa, el central, así empezamos, así empezamos adelante. La primera jornada, ¿verdad? Sí, 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 viene el trabajo como contención, ha trabajado bien, central, esa posición, realmente estaba difícil pasarla. Sí, muy rápido. Sí, en el ataque, ahí te mandaste unos, unos recursos técnicos, unas puntas, una punta de pie, que ahí casi que logró algunos gols. Sí, ya mero, y la taparon, pero, pues ganamos, Es lo muy importante. Ganaron, 7 a 5, felicitaciones, realmente que ahora nos vamos a ver, seguramente, la copota, la medalla, y ahí estamos, a full, ¿eh? Está buena. Dale, ahí nos estamos viendo. Salud. ¿Qué hacés, Gato? ¿Cómo andás, Gato? Felicitaciones, realmente ha sido un partido excepcional, dando este resultado de 7 a 5, Gato. Sí, pero les faltó un colmillo a los chavitos, pero sí juegan, sí, nosotros ya nos andábamos muriendo, y ellos andan como sin más todavía. Realmente, tal vez con 10 minutos más, ganaba la juventud. Sí, unos 10 minutos más, siempre se van ganando la vuelta. Pero bien, Bien, ¿eh? Y acá con el gatito. Hola gatito, ¿cómo andás? ¿Te gusta el fútbol a vos? ¿Sí? Pedro Rojas, ¿sí? Felicitaciones por este lugar, ¿cómo lo sientes? No, yo pienso que, pues nos ganaron bien, el equipo, pero teníamos este, más, más, más control de, de la, ¿cómo se llama?, de la presión que tenían cada uno, los muchachos, pues eso, yo pienso que los muchachos, dieron todos, jugaron bien, pero les faltó un poco de, de, de controlarse, con la presión del partido. Sí, las finales siempre son difíciles, se encontraban con un equipo con mucha experiencia, sabe, usted sabe la calidad de los jugadores de T.A. United, sabemos la calidad de los jugadores de Cali, eh, promedio 17, 18 años, y con, de pronto tenemos un T.A. United que tiene un promedio de, 26, 27 años, entonces, bueno, ha, ha, ha hecho la diferencia, pero, si le daban 10 minutos más a Cali, le daba buen partido. Sí, definitivamente sí, los muchachos estaban con todo arriba, pero, pero no, pues así son los partidos, y, y, tiene que haber un perdedor, y también hay que saber perder. Muy, eso es excelente, y siempre el fútbol te da, revancha. Así es. Y te da la posibilidad de, de reinventarte, en cada, domingo, en cada, en cada cancha que uno disputa partidos, y bueno, esto ha sido una experiencia importantísima para Cali, ¿verdad? Así es, sobre todo para los muchachos, como dices, es la experiencia que se va a agarrar para, para los próximos eventos. Así es. Don Pedro, lo vemos seguramente en la premiación. Ándale, pues ahí lo vemos. Ahí nos vemos. Muchas gracias, eh. el goleador del certamen, el goleador del certamen, el goleador del certamen, el goleador de hace, como ocho semanas. Sí, 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 Tengo goles para seguir en el liderato. Entonces, bueno, le vamos a tener que, que dar el trofeo al muchacho, y un fuerte aplauso, el trofeo de goleador. Levántelo, levántelo, del equipo. Eh, qué grande. ¿Cómo te sentís? 44 goles. Sí, porque contento, por meter esos goles. Pues, seguíamos el equipo, así que en el entierro, pero seguíamos el otro. ¿Edad? 19 años. Nombre completo. Marco Antonio, Marco Antonio, Marco Antonio, ¿Alguna vez anoté un gol tuyo? 44 he anotado tuyo. ¡Qué barba! Lo van a regresar. Me ha hecho, me ha hecho cansar anotándole goles. ¡Qué barba! ¿Ves la copa? ¿La de trofeo? Impresionante. Impresionante. ¿Cuántos otros has recibido? Dos. Tengo dos. Uno de jugador destacado y uno de goleador, que es este. ¡Qué maravilla! Muy bien. Estoy muy contento. Gracias. Gracias a vos por acompañarnos. Gracias a Pedro Roja, a toda la gente aquí que podemos tomar. Acá a Misael. ¿Misael, te asisteó alguna pelota a Misael a vos? ¿Te dio alguna pelota a Misael para que se la doy? Sí, en este juego sí, pero pues lástima no se pudo conseguir el gol. Misael, ¿no es uno de los artilleros? Sí, no, no es una pelota por un mar. Sí, no es una pelota Bueno, felicidades para él, no se lo me hagas. Y bueno, ahí, el equipo, el equipo de Tani le va a dar las felicitaciones acá al goleador. ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Arre, arre, 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 abrazo, abrazo, abrazo al brito. Abrazo al brito. Felicitaciones del equipo para haber tomado la primera posición del torneo. Seguimos con el equipo de Real Pazuki, Real Pazuki, ¿de dónde anda el Dave? El César. ¿Cómo andas, César? ¿Qué contás? Vamos, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo ha andado todo? No, pues contento, contento, pues llegamos, llegamos a la milla, el torneo, y pues sacamos el torneo. A ver cómo empezamos, a ver cómo nos va con este torneo enterito empezando. Muy bien, ¿eh? Vení, Dave. Está, está, está ocupado, está ocupado. Ah, tienes que venir, si no lo cambiamos de director técnico. No, te van a cambiar, si no, si no, si no, si no venís a entregar el trofeo, te van a cambiar. No, pues como, como van a cambiar, no sé si no, que paga todo. Soy un torneo. Sí, claro, así. Entonces, el torneo del equipo acá, la premiación del tercer lugar, el equipo que, Real Pazú, que ha hecho el trabajo, digamos, más relampagueante. Empezó, en la jornada 6, terminó, en la pelotón de los 4, terminó siendo uno de los equipos para disputar entre el tercer y cuarto puesto, lo acaba de tomar, y bueno, Real Pazuki, digno, merecedor, y sobre todo, por una campaña a full. Pero muy bien, muy bien, ustedes realmente, nadie se esperaba cuando arrancó Pazuki en aquel momento, ¿no es cierto César? Sí, pues hay que esperar que llegáramos hasta las semifinales, cuartos de final, estamos empezando todo lo nuevo bien, y realmente que lo han hecho muy bien, y bueno, entonces, señor, Dave, hace toma del tercer lugar, la copa que ahora se toca. César, muchísimas gracias, igualmente gracias por el torneo, muy buen tu desempeño en el arco, ¿eh? ¿Cómo te pareció Dave? acá en mi casa. Sí, no salgo muchas veces. Bueno, Dave, muchas gracias por todo, levantamos la copa, tercer lugar, acá con el César, la mano del César también tiene que estar acá. ahí estamos, y bueno, ahí nos estamos viendo, muchísimas gracias, el equipo de Real Pazuki recibió, y está recibiendo la foto también, y aquí con el árbitro, la foto correspondiente al tercer lugar. Un aplauso para Real Pazuki, bravo, 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 bueno, Real Pazuki tiene un tercer lugar, y bueno, Cali, Cali, vamos a recibir el trofeo de segundo lugar a través de Misael, Misael, subcampeón, subcampeón, Misael, la copa casi alta como él, de verdad me he comprado una copa más chica y yo voy a venir Misael, Misael, don Pedro para la foto, todo el equipo, venga, venga, venga el equipo, venga el equipo así, empezamos la copa, acá los dos, los dos premios, y las porras también, las porras también, las porras, las porras, las porras, las porras, las porras, nos compras el perro, pero si se puso todo para no salir, venga, se cae, no se ve, ándele, acá, acá, venga, venga, por acá, venga, venga, lindos, sus campeones, bueno, seguimos con el tema de las premiaciones, ahora, nos toca, el tema de las medallas, la medalla al equipo campeón, y empecemos a ver como H ordena, a los que van a llegar, a recibir las medallas, Ricardo, nombre y aprecio, completos, Ricardo Gómez, Ricardo Gómez, posición, medio, medio, perecedor, de la medalla, quien sigue, voto, seguimos con el gato, el gato conocidísimo, venga gatito, vení gatito, vení acá, vení acá, vení acá, vení, el gato, ahí está, ahí está, la familia remida, gato, pues sí, y acá recibiendo la medalla, gato, con el gatito, que van a recibir la medalla, vení un aplauso, un aplauso acá, para los muchachos, recibiendo la medalla, y gatito, ¿te gusta a vos el fútbol? Sí, es el gato, qué maravilla, bueno, ¿con quién seguimos ahora? el lalito, ¿cómo andas Lalo? ¿cómo andas querido? ¿muy bien? ¿qué tal el torneo? ¿qué te pareció? bueno, buena competencia, buena competencia, acá recibiendo tu medalla, gracias, merecedor y digno, el lalo cisnero, uno de los baluartes del equipo, de T.A. y un aire, seguimos, seguimos, ahí estamos, seguimos, oh, con tensión, atacante, no sabemos, Dante, del H, te hace jugar en todas las posiciones, sí, sí, de todo lo que voy, muy bien, Dante, muchísimas gracias, y ya dentro de un poco, ahí recibimos la copa, dentro de todo, la foto, gracias, ahí estamos, nombre de apellido, David Bucanda, David Bucanda, equipo David, ¿para jugar con todos estos monstruos? no, ¿eh? ya me acostumbré, ya me acostumbré, que maravilla, David Arguelle, David Arguelle, uno de los mejores porteros, que he visto acá en esta zona, muchas gracias, muchas gracias, realmente muy, muy bueno tu, tu desempeño, en todo momento, y realmente que ha sido, un elemento fundamental, acá en el equipo, para, para que tuviera la copa, ¿eh? sí, pues como ahorita le dije, tratamos de hacer las cosas bien, y gracias a Dios, se dieron las cosas como, como lo esperábamos, medalla, digna medalla, merecedora, gracias, ahí lo ponemos, gracias, no, gracias a vos, che, ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿cómo andamos a los? el chilo, el chilo, ¿qué tal el chilo? ¿eh? mira chilo, vamos a poner, vamos a poner la medalla, por favor, ahí está, ahí está, ahí está, el chilo, uno de los jugadores, baluartes, ¿mas casca? ¿eh? ¿qué? baluarte, baluarte de acá, del equipo de TNH, no sé inglés, que maravilla el chilo, un día, una vez el chilo, 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 una vez el chilo, que le digo, chilo, le digo, y ahora que están punteros, ah, sí, estamos a la punta, ¿ves el chilo? ah, sí, no sabía, chilo, no se enteraba, él quería jugar, no más, qué maravilla, ¿quién más? a vos te conozco, el Narváez, con camiseta de narváez, qué maravilla, es de la Liga San Patricio, mirá vos, de básquetbol, de básquetbol, sí, sí, Andrés, una barbaridad lo tuyo, ¿eh? qué me dicen, sigo el equipo sin vos, ¿eh? ¿quién más sigue? acá, el número 10, Sergio, Sergio Aguilera, el número 10, recibiendo la medalla, que le corresponde, por haber pertenecido, al equipo que ha logrado, este campeonato, ¿qué tal? ¿cómo te sentís? feliz de compartir, la cancha con ellos, me gusta, me gusta, me gusta estar con ellos, está bien muy bien, todo bien con ellos, todos los monstruos, ahí como, para jugar está fácil, veá con los cimeras, ahí, ¿eh? no te meten goles, porque la rieche, ¿eh? ellos hacen todo, ellos hacen todo, se lo merecen ellos, qué maravilla, vos también, che, dale, ahí nos vemos, ¿quién más? ¿quién más sigue? a vos te conozco también, a vos te conozco también, nombre, apellido, Diego Marquez, Diego Marquez, es un personaje, jugaste sobre la lateral, acá, izquierda, ¿no, verdad? derecho, en el centro, pero que, andabas jugando acá, ya, por todo el lado, sí, un jugador de toda la carcha, que maravilla, no, gracias a vos, che, ¿quién más? , ¿qué más? ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué maravilla! ¡Mirá todo el hinchado, ¡mirá todo el hinchado! ¡Lashe! 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 ¡Qué maravilla el ashe! ¡Porra, fotógrafo! ¡Todo, todo completo! ¡Todo! ¡Mira, todo completo! ¡Impresionante! Mirá, mirá el fotógrafo, el fotógrafo de Steve United. ¿Esta es la primera vez que viene? ¿Qué tal, eh? Acabamos de contratar. ¡Qué maravilla! ¿Para todos los campeonatos? Claro que sí. ¡Qué maravilla! Che, Hache, qué impresionante lo tuyo, eh. Muchas gracias. Impresionante lo tuyo. Realmente, muchas gracias por haberte juntado con una banda futbolera así como esta que realmente la pela a todas. Sí, también no puedo compartir la cancha con ellas. Buena hora. Sí, señor, buena gente. Se nota un grupo unido. Sí, estamos unido. Ahí va. Ya nada más falta que se unir el Dante. ¿El Dante no se une? No, no, no agresivo. Muy agresivo, dice el Dante. No, no te creas, no, todos estamos bien. No, ya, no. Estamos muy buena onda. Se nota que son un grupo bien unido, che. Sí, así es. Ahí nos estamos viendo. Van a ofrecer la copa. ¿Quién la va a ofrecer? Yo la va a ofrecer. ¿Van a ofrecer? Perfecto. ¿Ahora, otro, los muchachos? No, no faltó uno. Ah, ¿quién faltó? Al pronto, Alan Rosas. Alan Rosas. Ahora él. Y aquí estamos. Venga, venga, banda. Banda, venga, venga a recibir, venga a recibir. Vení, Ache. Un hijo que puede asomar. Yo te ayudo. Ache recibiendo la copa de campeón. Y la hinchada de Pindel. Campeón, Ache. Y su banda. Ache. Venga, 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 venga. Venga, tío, la copa. Ahí está, eh. Ahí, aplauso para el equipo. Que tiene un aire campeón. Felicidades, el equipo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así es, ¿y qué tal? ¿Cómo te sentiste en esta final? ¡Gracias por ver el video! El partido llegó a buen término, así que ha sido un buen trabajo tuyo, no ha habido problemas, el partido terminó siendo un partido agradable futbolísticamente, no se cometieron muchas faltas, más que la habitual y normal en un partido de final, ¿verdad? Sí, sí, o sea, en este tipo de, cuando es una final, más que nada, pues, siempre va a haber falta, va a tanto gritos, comentarios o burlas o críticas, pero pues se gana con goles aquí, los dos equipos demostraron que tienen buen futbol, pero pues desgraciadamente se gana con goles y siempre tiene que haber un ganador Y un buen trabajo de parte tuya Sí, pues, esperemos que les haya gustado los dos equipos para mi trabajo, que más que nada es lo que traté de hacer todo el torneo que estuve pitando Y más que nada, pues, gracias por haber quitado la final y por haberme dado la final, más que nada, y espero que haya hecho yo mi mejor trabajo y les haya gustado, pues, a los dos equipos Así es, y bueno, también las votaciones, han dicho esto, y bueno, ahí estamos, despidiéndonos, y muchísimas gracias, Arno, por acompañarnos en este torneo, ha sido invalorable tu esfuerzo y tu compañía acá No, no, gracias a ustedes por invitarme y esperemos seguir trabajando también, y que les guste mi trabajo más que nada Cómo no, muchas gracias a vos Ahí nos estamos viendo Y bueno, nos despedimos de este gran torneo, de esta gran final aquí en la Unidad Deportiva Valle del Sol Donde el ambiente, la camaradería, la organización es la mejor en Ciudad Juárez Hoy lo dice la gente, que está apoyando permanentemente aquí a los torneos de fútbol amateur de 7 vs 7 Aquí en la Unidad Deportiva Valle del Sol Y nos estamos viendo, y gracias por habernos acompañado durante estas 20 jornadas aquí en tu torneo Y dentro de poco, si Dios quiere, largamos otro torneo más para que te inscribas Y bueno, ahí estamos, que la pasen muy bien gente, y muchas gracias por todo, eh Chau, 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 chau Chau, 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 chau